Claudia Bertini es una docente que disfruta su labor porque, según señala, le otorga la posibilidad de enseñar a jóvenes que no tienen las mismas posibilidades que otros estudiantes. Trabaja en una escuela especial donde asisten niños con problemas auditivos y que son parte, según indica, de un proyecto que se ha ido desarrollando con el tiempo. Y desde el punto de vista de la educación, bueno, nosotros la idea es poder ofrecer una educación especializada para personas sordas desde la perspectiva de que ellos tienen una condición y no una enfermedad, que pertenecen a un grupo humano que desarrolla una cultura en torno a su lengua que les es natural, que es la lengua de señas, y que en ese contexto tienen las mismas oportunidades que todos los estudiantes en Chile de poder aprender. Así como hay compromisos con la educación, también existen inquietudes que los docentes captan como un problema que requiere urgente atención y que involucra a las familias. La familia, la familia se sienta más incorporada, más comprometida a la educación de sus hijos. Un desayuno a los docentes destacados de la provincia y un acto central en la sala de Igor Rivera marcaron la celebración del Día del Profesor en Portomón, donde las autoridades que representan el Ministerio de Educación resaltaron la buena relación existente con los educadores. Hicimos llegar hoy día a través de distintos mecanismos, un saludo a toda la comunidad docente, en la cual estamos incluyendo también a las educadoras de párvulo, a los mismos asistentes de aulas que tienen un proceso, no es cierto, también pedagógico al interior de los establecimientos, a los profesores de educación básica, a los profesores de educación media, a los profesores de educación técnica profesional, a los profesores diferenciales, a los profesores universitarios, y a todos los distintos profesionales de distintas áreas que en algún momento decidieron abandonar sus respectivas áreas y dedicarse a la pedagogía. Estamos en un momento bien especial de nuestra historia como país, yo estoy convencido de que estamos haciendo un cambio profundo en la educación en Chile, que no se ha hecho en los últimos 40 o 50 años, por tanto, para nosotros es clave que la reforma va a pasar por nuestros profesores y nuestros equipos directivos, que duda cabe. Según las autoridades, existe hoy el compromiso no solo de mejorar las condiciones laborales de los profesores, sino que también apoyar a quienes enseñan haciendo verdadera soberanía en esta región.